¿Qué ha sido el impago por las obligaciones que realmente se tienen en el ámbito familiar y social? Al reunirnos con ellos se toma a bien hacer una suspensión de labores como medida de presión para poder obtener nuestro salario. De hecho, no se ha hecho todavía efectivo. En vista de eso, nosotros seguimos en pie de lucha. La recolección de basura en el municipio de Huayúa se ha vuelto un tema político desde el pasado mes de febrero. Miembros de los sindicatos municipales afirman que, ante la falta del pago de sus salarios, ellos decidieron hacer una suspensión de labores, lo que afectó la recolección de los desechos. Cuando el alcalde perdió las elecciones, prácticamente el acuerdo que él sacó fue para irse libremente a hacer campaña política. Dos meses estuvo desaparecido. No se preocupó por abrir la alcaldía. Aquí no se apareció, él tomó el acuerdo y se fue. Anduvieron haciendo la recolección de desechos sólidos con camiones particulares y activistas políticos, a lo que también fue ineficiente por la falta de experiencia en la forma de ordenar la basura y cómo compactarla, reciclar. Hubieron lugares como el Cantón, la Unión, que tenían dos meses de no pasar con el camión recolector. Según miembros de los dos sindicatos conformados en dicha comuna, estas acciones particulares del alcalde Edgar Saz cesaron dos días después que este perdiera las elecciones del pasado 28 de febrero. Ante esto, ellos tomaron a bien pedir ayuda a la población para recaudar fondos para combustible y reparar los vehículos municipales que se encontraban abandonados. Nosotros decidimos tomar a bien, hacerle el llamado a la población porque Juayuga se estaba inundando en basura. Le hicimos el llamado a la población que nos apoyaran, que íbamos a tomar acciones, pero no teníamos para combustible ni vehículos. Empezamos las acciones alquilando vehículos, la población ha respondido, nos ha ayudado. Por su parte, el síndico municipal de la actual administración justifica el por qué la municipalidad no está al frente de la recolección de la basura en dicho municipio. No nos dejan entrar a la alcaldía, el crédito de la gasolina lo tenemos suspendido porque le debemos a la gasolinera. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para correr con ese gasto si ellos no dejan entrar a la alcaldía, no dejan recolectar impuestos y tasas a servicios municipales? Entonces, en ese sentido, no podemos nosotros ahorita decir, vamos a correr con esos gastos porque no tenemos acceso administrativo para poder hacer todas esas gestiones. Ruiz afirma que han buscado en diferentes ocasiones negociar con los sindicalistas, pero que estos no han cedido. Ellos dijeron que no, que la gente les iba a ayudar, que no necesitaban de nosotros nada más que les dieramos la autorización del votadero, cosa que se cumplió, pues se hizo. Lo que sí es cierto es que a partir del 1 de mayo ingresará la nueva administración, la cual será dirigida por la bandera de Nuevas Ideas. Según los sindicalistas, el alcalde electo se ha comprometido con ellos para cancelarle los meses adeudados, mientras los más afectados siguen siendo los bolsillos de los ciudadanos. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para LaPrensaGrafica.com